Mi pinar se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí o tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final a mi manera Quizás también amé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que es mi fin y que afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que alguien al fin conocerás por su vivir Mejor que hablar, ni qué decir, ni recordar También amar, puedo seguir hasta el final a mi manera Y así logré vivir a mi manera El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí Que para mí Fuera importante Corté Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez Yo gané O tal vez Yo perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Y puedo seguir Y puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Quizás también Porque Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié aquello Aquello que no comprendía Hoy sé Hoy sé Hoy sé Hoy sé Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré Vivir A mi manera Porque sabrás Que a un hombre así Conocerás Que a un hombre así Conocerás Mi final Se acerca Se acerca Ya Lo esperaré Seré La mente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sinceramente Sin conocer Jamás Jamás Fronteras Porque Sin descansar A mi manera Jamás Viví un amor Que Que para mí Fuera Importante Corté Solo La flor Y lo mejor De cada Instante Viaje Y Disfruté No sé No sé Si más Que otro Cualquiera Si bien Todo eso Fue A mi manera Es Tal vez Lloré O tal Ves Reí O tal Ves Gané O tal Ves Perdí Ahora Sé Que Fui Feliz Que Si lloré También Amé Puedo Seguir Hasta El Final A mi manera Quizás También Amé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que No comprendí Y hoy Sé Que Es Mi Fin Y Que Afronté Ser Como Era Y Así Logré Mi Fin A Mi Man Era Porque Sabrás Que Alguien Al Fin Conocerás Por Su Vivir Mejor Que Hablar Ni Qué Decir Ni Recordar También Amar Puedo Seguir Hasta El Final Se Mi manera se acerca ya lo esperaré serenamente Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad sin Conocer jamás fronteras jamás jugué sin descansar a mi manera jamás jamás viví un amor que para mí fuera importante corte 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 solo la flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté no sé no sé si más que otro cualquiera si bien todo eso fue a mi manera tal tal vez lloré o tal vez reí o tal vez gané o tal vez perdí ahora sé que fui feliz que si lloré también amé puedo seguir hasta el final a mi manera quizás también amé cuando yo más me divertía quizás yo desprecié aquello que no comprendía quizás hoy sé que es mi fin y que apronté ser como era y así logré vivir a mi manera porque sabrás que alguien al fin conocerás por su vivir mejor que hablar ni qué decir ni recordar también amar puedo seguir hasta el final a mi manera y muy a mi manera que sea Música Se acerca ya, lo esperaré, serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente. Viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras. Jugué, sin descansar, a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté, solo la flor, y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo eso fue, a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Música Quizás, quizás, también amé, cuando yo amé. Quizás, 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 yo desprecí, aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui, y que afronté ser como era. Y así logré vivir, a mi manera. Porque sabrás, que uno trae ti, conocerás con su vivir. Mejor que hablar, ni que gritar, ni que gritar, ni recordar, ni que fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Música 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 Mi final se acerca ya, lo esperaré. Música 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 Sé que fui feliz, que si lloré también amé y quiero seguir hasta el final a mi manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así puedo seguir a mi manera. Porque sabrás que alguien al fin conocerás por su vivir. Mejor que hablar ni qué decir, puedo seguir hasta el final. A mi manera. Y enseguida nos echamos el sauce y la palma, oiga. ¿Qué le parece? En este bonito jueves en que estamos festejando a Paulita. Paulita, ¿verdad? Que cumple 50 años de vida. Bendito sea Dios. Ahí le va, oiga. Nos la pidió. Se llama A Mi Manera. Mi final. Si acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así. Te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera. Mujer, sin descansar, a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. No sé por qué solo la flor y lo mejor en cada instante viajé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera. Si bien todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí. Tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final. A mi manera. Clin por hoy. Vámonos pas Incluidos. Son. Lelé. Los. Lelé. Conov respuesta. Jamás también amé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que alguien al pie conocerás Por su vivir, mejor que hablar, ni qué decir, ni recordar También amar, puedo seguir hasta el final A mi manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!